Música Muy buenas comunidad de YouTube, aquí Arcos en la que va a tener un nuevo video Estamos con un nuevo deck profile, con el nuevo formato de los deck profile Ahora vamos a hacer los deck profile en vivo lo mas probable Así que para este video partimos con un deck un poquito castrante, un poquito molesto Para ti jugador promedio Porque vamos a mostrar un deck Ghost Trick o Fantastruco para algunas personas Es un deck muy molesto, muy control, muy Staller Y vamos a pasar a la mesa para mostrarles el mas Muy bien chicos, ahora en la mesa vamos a pasar a este deck profile de deck Ghost Trick Vamos a partir con los monstruos de Ghost Trick Con los monstruos Nielo 1 primero y jugamos triple Doble, espectro, doble Jack Cross, doble linterna y doble Merit Partiendo por el mejor que este espectro Este monstruo cuando te mataron un monstruo boca a la joven Un monstruo constricto, con dos triclos que juego Lo puedes invocar de tu mano boca abajo y vas a robar una carta Entonces este monstruo es el motor de robo ya Es el motor de robo de tu mazo Tú sabes que esta carta tú la quieres cuando tienes un monstruo como este Como este Y quieres seguir teniendo presencia en campo Es bueno para defender y además robas una Lo cual no es malo en un mazo que es bastante bastante lento Y se puede llegar a estancar mucho Jack Cross es uno de los monstruos, el segundo monstruo que más me gusta Porque para ataques y deja monstruos boca abajo Entonces este monstruito también es un monstruo que genera presencia de campo Y detiene al oponente Linterna es un monstruo que me gusta Pero el hecho de que no haga más allá de solo para un ataque Es además de que se invoca claramente No me gusta mucho Pero es bueno, es foil por algo Y Merit, este monstruito me deja invocar un Jack Un ghost trick desde el mazo Entonces es la carta para traer a Jianshi directamente al campo Pero tú tienes que recibir daño, es lo único malo Pero es en medio, en este en un espejo nos ayuda a traer cualquier ghost trick es brutal ¿Ya? Pasando con los monstruos Mieles 2 Que son los que no se juegan Juego solamente 2 Yuki Onna ¿Por qué yo quiero jugar Yuki Onna y los otros no? Yuki Onna es tu carta para las manos malas Este monstruo lo se te hace Esperas que te ataquen Y si este monstruo fue destruido El monstruo que lo destruyó se va boca abajo permanente Como si le activáramos Quaking Mirror Force Pero solo un monstruo Es brutal, me encanta, me encanta Es la mejor ghost trick Mieles 2 A mi parecer es la mejor ghost trick Mieles 2 Si no juegas el lock del ghost trick para ganar con los 10 materiales de la Angel De los Mieles 3 juego triple Jianshi Un Stain y un Goblin Partiendo con Jianshi Esos efectos que al ser flip Tú buscas una carta ghost trick de nivel igual a la cantidad de ghost trick en el campo ¿Ya? Es muy bueno el efecto de buscar los monstruos necesarios de Miel 1 Porque realmente buscas los Mieles 1 Como Merry, Linterna, Jack Frost y Spectre Porque son los monstruos defensivos del deck Entonces tú quieres estas cartitas Buscadas con este ¿Ya? Es el monstruo que buscamos Y partiendo con los que están a uno Go lo juego porque necesito a ese daño A veces me falta un pelín de daño Y Go lo hace ¿Ya? Y entonces llega Stain Stain es el que busca todo lo que son los hechizos, las trampas del mazo Pero solamente si hace daño Entonces lamentablemente el hacer daño Es una condición necesaria para este monstruo El cual no siempre lo hace Siempre lo destruyen Siempre se va Es tarjet de modo Tomless Chicos, no es tan bueno Pero pasemos con los últimos monstruos Juego doble maxi Porque el formato amerita por maxi Es una carta necesaria Una hantra muy buena Para cualquier mazo que esté Que se dice Especial tumor Y si no lo hace Tú vas a robar todas las cartas del mazo Los hechizos Pasando con los hechizos Podemos triple camp O de la mansión Y un terraforming Terraforming Ir así para buscar una mansión Y pensar que jugamos por los campos ¿Ya? ¿Por qué juego la mansión sobre el museo? O la fiesta O como se le llama El tercer campo Porque esta carta Me hace aguantar Esa es la carta que hace que el daño Se vaya a la mitad De cualquier carta Y si hay solo monstruos set O sea, monstruos boca abajo Tú puedes atacar directo Ahora O sea, tú tienes que atacar directo Y solo los daños costes Pasan en el total Pero ¿Qué pasa? No me gusta hacer Por ejemplo La ¿Cómo dice? El museo es bueno Pero el hecho de que solo deje ese día Y pueda volver ese día A la bocarría No está bueno Y la otra carta Y no recuerdo cuál era Creo que era como la La fiesta Así le digo yo Yo no hago daño Y busco Pero no hago daño No pudo ganar Si no hago daño Entonces Esa carta Sería como una receta De caudo De ganar por Los hechizos son simplemente Tres espadas de la conciliación Es muy buena O sea El hecho de que la activo Y casi puedo llegar a ganar el duelo Gracias a una carta bien activada Es brutal Y el último hechizo Puedo doble pot de la dualidad Porque yo no hago especial En mi turno Entonces no me molesta Esta carta Entonces Agregar una carta extra Es muy muy bueno Pasando con las trampas Con las trampas Constric Triple scare Doble break Una go round Y un vanish La scare Es la mejor trampa Básicamente Es la mejor trampa Tú necesitas Simplemente dos Para poder llegar A intentar a ganar el duelo ¿Por qué? Porque con dos Simplemente Aguantas dos turnos Y siempre se está reciclando O agregando a la mano Con lo que son los efectos Ghost Ricks Efectos que volteas Ghost Ricks Volteas cartas Abajo de tu campo De monstruo Y por cada ghost Ricks Tú le volteas cartas A lo oponente Entonces Es brutal Es brutal Es brutal Porque defiende mucho Te puedo parar Muchos combos Te puedo parar Hacer un exit Etcé Break Es la carta Que la última trampa Que llegó Y es una de las mejores Por el hecho De que si te destruyen Ghost Ricks Tú invocas dos Bocas abajo Entonces Me destruyen Yuki Onna Invoco dos Un Janshi Y no sé Algún otro mod de uno Que me sirva Como un Jack Frost ¿Ya? Entonces es muy buena En ese sentido Para poder Tener más juego Una Go Run Porque no es tan buena Es continua Es el hecho Es continua Entonces Continuista De acecho No 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 me conviene ¿Ya? Juego también un Vanity Porque no es tan buena El hecho de que Ya Protejo a mis monstruos Si es bacán Pero con una sola Haces todo el trabajo ¿Ya? Pasando a las otras trampas Juego una de las cartas Emblema de este mazo Que es Techo de agujas Es una carta brutal En este mazo Tú partes Seteando un solo monstruo Luego tu oponente Te pone cuatro ¿Quién es lo más probable En este formato? Techo de agujas ¡Pah! Explota todo el oponente Es brutal Me encanta Pondría una tercera de Zaydex Si lo jugara así En un torneo Es brutal Me encanta esta carta Jugando a las Mirror Force Juego doble Quaking Y juego doble Drawing La Drawing Es la mejor Mirror Force Del mazo ¿Por qué? La mejor Mirror Force De todas Porque regresa Todos los monstruos Al mazo Hace que el oponente Se agrande el mazo Por ende Probabilidad de sacar Cartas que quería Se va a la cresta Y además No manda al cementerio Por Ninavis No Si me atacaron Con Puro por Ninavis No harían efectos Si me atacaron con Cosmos Se van al mazo No se van al cementerio ¡Brutal! Brutal Lo juego doble Porque además Combinado con Lo que es La mansión Mi oponente Tiene que atacarme Directo ¿Ya? Entonces Es demasiado Buena Y la Voy King Porque yo también Quiero llegar a atacar Directo Entonces Me ayuda a citar Sus monstruos Para poder atacar Además que dejar El espacio muerto A un Dracopal Por ejemplo Es brutal Es brutal Esas son todas Mi refuerzo Que juego Esas son todas Las cartas 40 cartas En el mazo Y pasaremos Con ahora El extra deck Partiendo con los Ghost Tricks De nivel bajo Jugamos Triple caballito Juego una Sucubo Y juego Doble Alúcar Estos son los Que se pueden hacer De forma Exit Natural El juego Triple De granjar Que juego Bastantes Niveles Uno Entonces Es mucho Más fácil Llegar a tirar Lo demás Que siento Que es uno De los Ghost Tricks Que más Me gusta Luego Viene El segundo Que más Me gusta Que es Alucar Saca Cartas Boca Abajo Atacar Toso Se con Niveles 3 Pero Niveles 3 A veces No los Quiero Usar Para Exit Y El último Que no Me gusta Pero Tiene Un Es que Si Desaco El material De selección Un monstruo De oponente Y si el monstruo Tiene Menor Selección Un monstruo Que tenga Menor Ataco Obviamente A La suma Total De El ataque En el caso Si lo Destruyó Esa zona De monstruo Que ha inhabilitada Y si hay otro Monstruo No puedes Atacarla Entonces Esta carta Un gran dolor De cabeza Un gran dolor De cabeza Chiquillos Y como Todos Los Exit Ghost Que sean Del rango 1 3 Tiene El efecto Que sea El cementerio Puedo reciclar Cualquier Carta Ghost Ahora viene La mejor De todos Que no se hace Con nuestro Ghost Tricks Osea Se hace Por exit Se hace Acoplando Lo Poniendo Lo Encima De uno Es Mischief O Angel Of Mischief Se hace Poniendo Lo Encima De un Exit Ghost Por ejemplo Yo tengo Un alugar Y se lo Pongo Encima Su Efecto Es que Desacoplando Un material Busco Cualquier Hechizo Trampa Del mazo Por eso Es que Porque esta carta Solo me hace Su trabajo Sin tener Que atacar Y Lo Bueno De esta carta Es como Se hace Si Un Exit Al desacoplar El exit Recuperar Una carta De mi Cementerio Entonces Ahí Intuitivamente Yo puedo Combiar Con lo Que es Así Porque Por ejemplo Ya Duel Avanzado O bueno Juego Medio Desacoplo Una Busco Una Trampa Y con Este Un Pumos Que Es Idealmente Por el Hecho Que Os Juego Dos No Juego Tres Porque Esta Cartita No Me Gusta Tener La Tres Yo Creo Que Dos Es Más Que Necesario Porque No Es Necesario Nunca Buscar Más De Dos O Tres Trampas Y Además Como Reciclable Con Cualquier Ghost Tricks No Me De De Poster Prefiero Juegar Por ejemplo Una Maga Noña Porque Esta Se Sin Damage Y Llega A pegar Más Que Estas Solo Pega 2000 Así Que No No Es Tan Buena Maga Noña Brutal La Juego 4 Rango 3 Un Azit Golem Porque Pega Mucho Un Ember Sharp Porque Puedo Pegar Directo Un Mecha Keeper Para Aguantar Y Un Tentem Para Sacarme Algún Exit Peligroso De Juego Un Gachi Gachi Por Si Aumenta Daño Y A veces Al Mazo Le Falta Un Daño Para Ganar Y Juego Un Monstruito Que Es Muy Burlesco Lo Juego Porque Puedo Se Llama Número 63 Shamoji Sol 10 Su Efecto Es Que Durante Una Fase Que En realidad Nunca He Tirado Pero Lo Tengo Porque Es Muy Burlesco Llegar A Tirarlo Puedo Actir Uno de Estos Efectos Acoplando Un Material Que Es Robar Cada Uno Una Carta O Cada Uno Me gusta El mono Podría Juego Cualquier Rango Uno O Rango Tres Otra Angel Pero Chiquillos Este Monstruito Es Lo Mejor Es Muy Burlesco Me Gusta Me Las Redes Sociales Que Salen Acá Abajo En Esta Otro No Olviden También Pasarse Por Los Canales Recomendados Están En La Casilla Al Lado De Mi Canal Si Entran Al Canal Y Están Girando Sus Logos Acá Abajito Aquí También Está El